Angélica Infante se presentó en el 2016, cuando todavía era estudiante de Ingeniería industrial. Hoy Angélica combina profesionalmente sus dos pasiones, la Ingeniería y la Música. Bienvenida Angélica. Javriana canta para mí, fue una experiencia muy muy chévere, significó para mí el poder aprender de los músicos profesionales que estuvieron acompañándome durante todo el proceso de grabación, de producción, incluso para la presentación final. Fue muy bonito contar con todos sus consejos que desde su conocimiento y experiencia me compartieron para hacer de esa experiencia la mejor. Aparte de eso, también fue muy chévere poder escuchar esas voces tan increíbles que hay en la universidad, tanto talento y poder compartir escenario con ellos. También nos quedó el recuerdo de la producción musical que podemos escuchar en cualquier momento, entonces también es muy chévere. De verdad que estoy súper agradecida con la universidad por este espacio, que nos dan, para poder compartir nuestro talento y en mi caso, pues una de las cosas que más me apasiona hacer. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que el mar. Más grande que mis culpas, clamas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable igual en el mar. Fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Arrabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación. Maravillosa gracia, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable igual en el mar. Fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Arrabaré su dulce nombre por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Guada, ella es una argentina que estudia música en la Universidad Nacional de Córdoba y que vino en el 2017 a hacer un intercambio a la Universidad Javeriana. En enero de este año lanzó su primer sencillo y hoy nos acompaña desde Argentina. Muy buenas, me llamo Guada Álvarez y en 2017 participé en Argentina Canta y les puedo recomendar hacerlo, intentarlo, participar porque realmente fue todo positivo. Y tuve la experiencia de producir una canción mía con Daniel, el productor, y aparte había mucho feedback, mucha devolución, muchas ideas, algo muy rico. El punto de vista personal. El punto de vista personal. También fue súper importante para mí porque fue algo muy positivo en cuanto a la recepción que tuve allá. Yo soy de Argentina. Entonces, realmente que lo recomiendo porque no tiene lado negativo. Y van a ganar muchísima experiencia con músicos. !!! . La vida me sorprendió. . Todo su tiempo llegó, no faltaba nada más que vivir Muchas veces lo sentí y otras muchas me perdí Pero siempre, siempre allí estará, en mi mente vivirá Es que recasco dan oirí, es que recasco dan a ti Es que recasco dan oirí, es que recasco dan a ti A mi alrededor, la dulce ilusión que es siempre y compasión Crezcas fuerte y con honor Más allá del temor Vibra en mi interior Esa llama persistente como el mar Que día y noche lucha sin piedad Es que recasco dan oirí, es que recasco dan oirí Es que recasco dan a ti Es que recasco dan a ti Es que recasco dan oirí, es que recasco dan a ti Es que recasco dan oirí, es que recasco dan oirí Es que recasco dan oirí, es que recasco dan a ti Es que recasco dan oirí, es que recasco dan a ti A partir del 2016 su proyecto Juandas empezó a navegar por el mundo Ganando el concurso de cantautores Joaquín Sabina en España Hoy Juandas continúa con su proyecto musical Y hoy veremos un poco de esto Bueno, yo creo que Javeriana Canta fue una gran experiencia para encontrarme con mis ideas como tal Que necesita más que un ritmo apenas para entrar en ambiente Venía mucho tiempo pues haciendo el ejercicio de grabar mis canciones con otros productores Pero creo que en la experiencia de Javeriana Canta tuve la oportunidad de ir con mis ideas propias Y poder gestarlas de una manera un poco más honesta Más desde lo que yo sentía y lo que yo quería hacer Y alejándome un poco de la noción de los productores como tal Y que respeta mucho más al arte que al presidente Los que requieren en la música un mensaje Letras e historias relevantes A esto sumándole pues toda la experiencia de llevar los músicos al escenario Y después de todo el proceso de gestar la obra Mostrarla al público pues hacen que haya sido para mí un gran proceso de aprendizaje Y una experiencia muy buena Pero somos de mentes conscientes Y el mundo siempre viene a ser para mí Vive la guitarra esperando un buen poeta Que él escriba una canción de amor Vive la poesía esperando que al artista le llegue la inspiración Vive el futbolista esperando la revista que hablará de su valiosa actuación Mientras el niñito que ha nacido huerfanito solo vive pa' hacer gol Vive en las estrellas soñando que algún día van a ser tan grandes como el sol Vive el sol preguntándose por qué la luna se marchó Vive el policía rogando para no ser herido Vive el trabajador pensando en la quincena y en ser ascendido Hay ilusiones cerradas, ilusiones malas, efímeras y peligrosas Ilusiones medievales, ilusiones banales, inhumanas y fatales Ilusiones infantiles, ilusiones tangibles, reales y felices Ilusiones de ensueño, ilusiones perfectas ¿Y tú? Y yo que vivo con la ilusión de cantar al mundo mi canción Narrar algo diferente, algo que logre abrir la mente y confortar el corazón Yo que me reía cuando la gente nombraba su platónico amor Pues me parecía muy tonto andar tras una revista suspirando Pues me pasó, caí en las garras de su publicidad Y así ocurrió que noche a noche yo te iba a buscar Y sin hablar, solo soñando con tus labios besar Buscándote en mi inspiración, en mis acordes y mi voz Y aconteció que de tu vida yo quería saber más Y no bastó con leer tus biografías online Quiero saber si las rancheras también sueles cantar Si te gusta más el césped, el mar o la ciudad Quiero saber si los colores te saben igual Si prefieres el piano, la guitarra acompañar Escribirte una canción que jamás escucharás Quiero saber, hoy tu ilusión cuál será Hay ilusiones cerradas e ilusiones malas Enfímeras y peligrosas E ilusiones medievales E ilusiones banales Inhumanas y fatales Ilusiones infantiles E ilusiones tangibles Reales y felices E ilusiones de ensueño E ilusiones perfectas Y tú, 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 tú Y tú, y tú Ese salió en la moda Ese me salió en la moda Bacana Nunca esa, la moda Cerramos esta edición de Javeriana Canta Con dos artistas maravillosas La primera, Ana Milena Lozada Se presentó en el año 2014 Con un dueto que enamoró al jurado Hoy, Ana Milena nos presenta Una de las canciones que va incluida En su primera producción discográfica Liebre Roja Hola, mi nombre es Ana Milena Lozada Y estoy muy agradecida De haber sido nuevamente elegida Para el festival Javeriana Canta Que ya cumple 10 años En el 2014 participé con una canción tradicional colombiana Llamada La verdolaga Y en el 2015 tuve la oportunidad de participar Y representar a la Universidad Javeriana En el 40º Festival Nacional de la Canción Uninorte En Barranquilla Donde también pidan ahora Y bueno, estoy muy contenta de poderles presentar en este concierto virtual a una versión de Tomaca Yele Que hace parte de mi primer disco Que hace parte de mi primer disco Libre Roja Y espero que encierto ¡Suscríbete! 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 Tumakaelele, tumakaelele, tumakayololo Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakayololo Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakaelele Tumakaelele, tumakaelele 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 ¡Suscríbete! 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 Música Desde las montañas viejas trae el viento a sus voces, pensamientos que revelan que este suelo ya está seco. Música Cuentan cuantas lunas queda con la liebre en su vientre, nuestros cuerpos que se elevan por el agua hasta el cielo. Música 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 En la vida, Diana Burko. Hace momentos cogimos Carmelina, una canción súper especial para mí, que también hace parte de mi primer álbum, Diana Burko. Para nosotros los compositores es maravilloso tener estos espacios donde podemos mostrarle y contarle a la gente lo que sentimos a través de la música. Hola a todos, los saluda Diana Burko y los invito a que celebren junto a nosotros los 10 años de Javeriana Canta. Vuelvo a pensar, a pensar en tus labios rojos, que hace algún tiempo no puedo mirar. Vuelvo a pensar, a pensar en que estás tan lejos, en esas tierras que toca el mar. Yo mientras tanto voy y me equivoco, con otros besos pa' amortiguar. Al no tenerte cerca a mi cuerpo, busco otros besos pa' amortiguarte. Quiero volver a tenerte entre mis brazos y que entre risas te pueda hablar. Yo quiero volver a tenerte entre mis brazos y que entre risas te pueda hablar. Yo quiero eso, no pido más. Tú mientras tanto ve y te equivocas, con otros besos pa' amortiguar. Al no tenerme cerca a tu cuerpo, busco otros besos pa' amortiguarme. Eh 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 Yo no sé cuándo te tendré, no sé cuándo te veré Yo no sé, yo no sé, yo no sé si te vuelvo a ver Yo no sé cuándo te tendré, no sé cuándo te veré Yo no sé, yo no sé, yo no sé si te vuelvo a ver Tú mientras tanto ve y te equivocas Con otro beso pa' amortiguar Al no tenerme cerca a tu cuerpo Busco otro beso pa' amortiguar Yo mientras tanto voy y me equivoco Con otro beso pa' amortiguar Al no tenerte cerca a mi cuerpo Busco otro beso pa' amortiguarte Chakar, 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 chakar Rá Chakar, 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 четыre Rá Chakar, chakar, chakar en lo mar mamá cheque chqué recorri cheque rocca cheque lo choque cheque lo choque rocca cheque lo chiquit que 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 cheque lo chiquit cheque lo cheque lo chiquit cheque lo chiquit Gracias a los 10 artistas que se presentaron en Javeriana Canta, 10 años edición de ganadores. Gracias a las familias, a los amigos por apoyar este proyecto y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en Javeriana Canta 2021. Gracias. Gracias.